El trigo es uno de los tres granos más cultivados a nivel mundial y es el más consumido por la población occidental desde la antigüedad. Esta es la razón por la cual Fede y María están aquí. ¿Qué tal esta belleza, Fede? Es impresionante. Es impresionante. Es divino. Yo nunca había visto unos campos como los que uno ve en las películas. Buongiorno, Giuseppe. Buen arrivato, María. Buongiorno, Giuseppe. Buen arrivato, Federico. María, yo no sé tú, pero yo estoy súper emocionado porque estamos en unos campos de trigo por primera vez. Estamos con Giuseppe en la hacienda La Felina. La Felina. Es una hacienda que cultiva trigo, como podemos ver, y trabaja con Barila. Bueno, que nos cuente, Giuseppe, la historia mejor. Guarda, la historia es bastante larga. Somos la sexta generación de agricultores. Las mis padres han iniziado en el 1850 a cultivar la tierra. Entonces el grano no era como hoy. Entonces lo cortaban a mano y hacían los covones. Ok. Hían los covones, los covones, los covones. Muchas veces se han llegado a una evolución de la técnica con de las máquinas que pasan en el campo y lo recolgono inmediatamente. Y es inmediatamente pronto. Yo creo que Giuseppe se nota el cariño que tiene en el trabajo que hace. Es hermoso. Y creo que lo más bonito es ver cómo existe esa familiaridad y ese sentimiento de familia que genera Barila con todos sus proveedores. ¿Qué hace tan especial este trigo duro y por qué tiene tanta proteína? ¿Qué hace tan especial este trigo? Terreno, ambiente y técnicas de cultivación. Perfecto. Y amor. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que nunca falte. Gracias. Per basco. Gracias, Miguel. Y ahora que llegamos de la belleza de Campos de Trigo, me imagino que se están preguntando qué hacemos en una estación de tren. Entonces, cuéntanos, Rodolfo, ¿qué hacemos acá? Entonces, hoy estamos en una estación de tren dentro de la compañía. Y luego te preguntan por qué una estación de tren. Porque, en realidad, el tren trae nuestro duro de huevo desde el campo a la fábrica, para ser construido y producido. Entonces, chicos, ¿qué estás esperando? Vamos a ver el tren. Vamos. Esto es impresionante. Mira, o sea, esta empresa tiene una estación de tren dentro de la empresa. Dentro de su empresa, para su propio trigo. Increíble. Es impresionante. ¿Cuántas toneladas vienen en este tren? Este tren tiene 20 vagones y suporta 400 tonos al tren, lo que salga más o menos 3,300 truques cada año de la sostenibilidad de la varilla. Pero, ¿cómo hacen para transportar de aquí, del tren a los hilos y luego de los hilos al molino? Además, el huevo está bajo en el piso. Tenemos tubos que conectan la presión que va a la molina. Ok, como compresión. No mueven por tubos. Increíble. Y Barilla también tiene este proyecto de sustentabilidad. Es bueno para ti, bueno para el planeta. Y es un comodero que siempre está buscando y buscando mejorar la emisión de CO2 y el gas. Y una de estas maneras es traer el tren al campo y reducir los truques en las carreteras europeas. ¡Genial! Espectacular. Vamos a ver la molienda. Vamos a ver la molienda. ¡Vamos! ¡Vamos! Son cinco pisos y el grano, bueno el trigo entero, entra por arriba y empieza a primero a pelarse y es un proceso en el cual van llegando, bajando de piso en piso, buscando la calidad del grano o de la sémola que ellos quieren. María y Fede visitaron el molino donde descubrieron algunos de los secretos de cómo se procesa el trigo. Luego, conocieron de cerca los diferentes procesos de la planta. Por favor, acompáñennos en este recorrido y descubre todos los secretos de la combinación perfecta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!